Porquería. Cómo le va a estar afanando a unos pobres viejitos. Eso pasa, ¿sabes por qué? Por la mala junta. Por eso pasa. De nada, debatis lo hacemos junto con Quinquirio. Con Quinquirio, no. Con corrompe, pendejo de mierda. Bueno, 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 bueno. Atrevido de mierda. Con Quinquirano. Con Quinquirano. ¿Sabes por qué? ¿Qué quiere terminar su hombre como su viejo? Usted es una persona casada. Y cuando vengan los piscuices, cuando vengan los pibitos, ¿qué va a hacer? Y bueno, por eso necesito plata, loco. ¿Qué vos me vas a dar? Y además yo tengo la chichi, loco. Con todo el respeto del mundo. La solución no voy a afanar. Si no le va. Este chabón tiene un montón de plata. Vos me dijiste que era el laburador. Más bien, un delincuente. Más bien. Más bien, como el ente, la jesús. Le afanó todo el río. Bueno, sí, además vos que tanto lo cuidás, y este de este tiene plata sucia, ¿no? Es que le estés robando la jubilación, ¿entendés? Bueno, pero no. Hay que afanar. ¿Qué sos policía, vos? Cállese la boca. Cállese la boca. Bueno, bueno. Aunque la verdad que ladrón que le afanaba a otro ladrón, ¿cuánto tiene? Un díaño, perdón. No, un díaño es poco. Sienta bien. Igual. ¿Sabe qué? Vamos a detramarle algo para hacerle darle una viaba a este delincuente. Le voy a molir los huesos, ¿entiendes? No tenés nada, vos. No, no, no. Quiero conocer a tu hijo, a tu nieto. Que ellos sepan quién soy. Ser parte de tu familia. Bueno, es que bueno, pero tampoco apures la cosa tanto así, ¿eh? Muy rápido. ¿Cómo rápido? Hace rato que estamos con esto. Bueno, sí. Sí, Raúl, sí. Pero, qué joder. Yo todavía no estoy lista, hombre. Por eso no sé si a mi niño le va a caer bien esto de que yo quiera. ¿Tu niña? ¿Tu niño? Sí, mi niño. Siempre. Mi niño. ¿A qué se la rinco, loco? ¿Te chaval se la quiere comer a la Jesúsa? No, le va a caer. La vieja, la vieja Noé ya dejó de ser virgen hace rato. O sea, la vieja Jesúsa se va a defender, ¿entiendes? Esto es un delincuente. Todo el robo cayó en las garra de este delincuente. Hasta el campeón cayó. ¿Sabe qué hacía? Le cobraba diez. Le daba diez y le sacaba veinticinco, ¿entiendes? Le romperon los huesos. Los huesos le rompen. Vamos a robarle la valija. ¡El maletín, no! Te estoy diciendo que maletín, no. Bueno, bueno, no mate nada. Mira, grita. ¿Qué es lobo? Esa. Voy a buscar. Siéntate como en tu casa, ¿eh? No tardes mucho porque ya te estoy extrañando. Anda, no hagas tonterías, hombre. Que somos grandes. Mira si te ve alguien. Ay, Dios. Escúcheme. Campané a la vieja. Sí. Pero vos no cherías maletín. ¡Cállase la boca! ¡Cállate nada, bueno, mate nada! Mucho gusto. Yo soy... Un llorete, un gusto igual. Un delincuente, estafador, vividor de mujeres. Yo soy el campeón, el que te va a moler a palo. Pero antes de todo eso, una pregunta, una consulta. ¿Cuáles son las intenciones que tiene con la pobre Jesúsa? Yo... Hay que ir a una confusión. Jesús y yo estamos acertados. ¡Estaban! ¡Estaban! Porque te voy a pasar a mejor vida. No tenés vergüenza. ¡Vividor! ¡Estafador! ¡Vivir de las apretadas! ¡Se te terminó la suerte, ¿entendés? ¡Se te terminó la suerte! No, no. Acá yo no hago esas cosas. No, no sé esas cosas. Yo también fui víctima como todo el río va. Dos pesos con veinte prestaba. Después te quedabas con las casas. Te quedabas con todo. ¡Corrupto de mierda! No, yo no... ¡Eso es lo que sos vos! ¿Entendés? Eso es lo que sos. La pastilla. ¿Qué pastilla? Se muy bien lo que es tener el valentín. A mí, al campeón. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Se me muere! ¡Se me muere! ¡Se me muere! ¡Oye! ¡Dícalo! ¡Paur, qué cobarde! ¡Qué haces, burro! ¡Ah, no! ¿Te sientes bien? ¡Hombre! ¡Raúl! ¡Qué Raúl! ¡Qué Raúl! ¡Este es Roberto! ¿Entendés? Un delincuente de primera. ¡No soy Roberto! ¡No soy Roberto! ¡No soy Roberto! ¡Mira qué desbestia! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que no! ¡Este es Raúl! ¡Burro! ¡Que Roberto es el hermano! ¿Qué hermano? El hermano de Raúl. El mellizo. ¡Joder! Anda, ¿dónde tienen la pastilla? ¿Vos sos Raúl? ¡Ah, Raúlito! ¿En dónde? La pastilla. Está en el maletín. ¡Maletín! ¡El maletín! ¡Maletín! ¡Ya va ahí el maletín! ¡Ahí está! ¡Ya debe haber caído! ¡Ya está! ¡El maletín! ¡Tenía la plata en el centro de jubilados! ¡El maletín! ¡Me lo robaron! ¡No, no, no, no! ¡Me lo robaron! ¡De lo que dices, hombre! ¿Cómo te van a robar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, le digo, doctor. ¿Esta plata buena, buena? No, lo que tenés que hacer es quedarte tranquilo y confiar en el video. Pasa que es mucho dinero y sí o sí tenemos que hacer un cruce con los organismos impositivos. No queda otra. ¡Voy a hablar bien, Luca! ¡Habla bien! ¡Sí, tranquilo, pasa! ¡Ay, qué maletín! ¡Venés que tengo el monito! ¡Eh, qué haces! ¡Qué haces, Pepe, qué haces! ¡Eh, qué pasa! ¡Muéltela, cualquiera, loco! ¡Muéltela! Mira, estoy mostrando el zoológico, hermano, todo el zoológico entero le hice. ¡Muéltela! ¿Qué es el zoológico? ¡Muéltela, qué es el zoológico, chico bueno, por favor! ¡Vos cualquiera, vos sobre la vida! ¡No, Pablo, le estás re obsesionado conmigo! ¡Eh, qué soy un objeto de sexo! ¿Qué pasa? Me pisoteas el orgullo. Perdón, perdón, perdón. ¿Alguien me puede explicar cómo entraron acá? ¡Este, este, 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 en cuenta, agarra dentro todo por la ventana. Tomate, te voy a romper la boca. El elefante, el otro. ¿Te la querés comer, mi mujer, no? ¿Qué me voy a querer comer? Nada que ver, nada que ver. No entendés que le estoy mostrando a los animalitos. Después te hago la iguanita. ¡Ay, Pepe, por favor, por Dios! Después te rompo la boca, vas a ver la iguanita. ¿Qué? 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 Vos sobre cualquiera siempre te dejo sola. ¡Ay, mi vida! ¿Pero se cualquiera? ¿Te estás obsesionado conmigo? Sí, sí, sí. Que seguro, ¿no? Seguro. Bueno, igual ahora te quiero la otra cosa más importante, mi amor. ¿Qué? ¿Qué me quieres hablar? Bueno, al final acá tenemos la taraca. ¿Qué acabamos de comprar la taraca? ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Ay! Estoy feliz, feliz. Bueno, ¿cuándo podemos entrar? ¿Mañana? No, no, no. Pasado mejor porque hay que elegir, viste, la alfombra nueva con las cortinas para que todo combine. ¡Ay, contenta! ¿Sabés que cuando te pones así de bondadoso le haría un pibe, mirá? ¡Ay, no! Bueno, bueno, bueno. No digas eso delante del señor que si no va a pensar que... Perdón. Sí. Perdón, doctor. Ay, no. Una consulta. ¿Hola? Pongo los gobelines en la morsa que usted le afanó la guita. Al querido de Jesúsa, tráigala para acá. Yo no robé nada, loco. Vos llegaba a ti y yo te rompo todo en serio, te digo. ¡Traiga la plata, le digo carajo! Bueno, bueno, tomátela. Oye, campeón. Anda, ven. Eh, tordo, bueno, después le llamo, ¿sí? Muchas gracias. Algo a los luculistas por la operación. ¿Usted tiene presbicia? No, no. ¿Cómo le voy a confundir con el hermano que es un chanta? Tremendo. A mí me robaron la plata. No, sí, sí, sí. Jesús, ¿a vos viste que yo traía el malecín? Sí, sí, sí. Conmigo. Sí, Raúl, lo he visto. Ah, parecido. No, lo que pasa es que aquí entra y sale mucha gente, ¿sabes? Pero quédate tranquilo que si fue de lo nuestro no ha sido, seguro, ¿eh? No, no. De aquí, no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, no. Joder, porque somos honestos. Somos pobres, pero gente honesta. ¿Qué te crees tú? Sí, sí, sí. ¿Tú no has visto nada raro? No, no, pero voy a pispiar en el bar. Son todos honestos en el bar, de verdad. Y si alguien, rafa, no, entra en razón y se la devuelve. De verdad, tranquilo. Deberíamos hacer la denuncia en la calle. No hace falta, eh, no. Sí, sí, que hace falta, sí, que hace falta, sí. Yo quiero que todo el mundo declare. Hasta vos, Jesús, yo quiero que vos damos. ¡Eh, eh, eh! Sí, lo que dices. Vos me trajiste hasta acá. Después te fuiste. Este loco me atacó. ¡Eh! Esto es mucho pechoso. ¿No le faltó el respeto a ti a vos? Bueno, bueno, tranquilo. No le faltó el respeto a ti a vos. No, no, no. ¿Qué pasa? A ver, a ver qué pasa. Nos conocemos ese año. ¿Qué pasa acá? Oso, por favor. ¿Qué pasa acá? A la comisaría, colabore. ¿Pero por qué? Vamos a la comisaría. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Espera, espera. ¿Qué pasó? Me robaron toda la plata del centro jubilado. No, momentito. Ella me trajo hasta aquí. No, no, no. No, levántele a vos. Estos son todos los cómplices. No, 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 no. Mira, mira, cómplica. No nadie roba nada. Mira, eres un malnacido deprimida, mi hombre. ¿Pero quién coño te crees tú para que yo te robe nada, hombre? ¿Sabe lo que somos? Una vieja tarambaña. No, 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 no. Me mata, me mata. ¡Sueve yo porque no te hago preso! No, preso no. Preso no. Símeme preso. ¿Cómo me importa? Don Jesús, no se mete nada. Pelado, resentiote. Vamos para la comisaría, ya. Ya, ya, ya. Odio a los pelos, los odio. Ya, ya, ya.